Pero ahora vamos a recibir a alguien que se hace llamar. ¿Tú te hacés llamar, no? La Kim Kardashian uruguaya. Hay cosas que aclarar ahí porque... Primero el aplauso. Muchas gracias. Bueno, bienvenida. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vale. Bueno, arranquemos por lo de Kim. Kim. Tema Kim. Kim Kardashian es Kim Kardashian. Yo soy Ando Zia Baglia. Ah, está. Está. Pero vos no te hacés llamar Kim, ¿no? No, yo no me hago llamar así. Yo soy Ando Zia Baglia, no soy con Kardashian. Ah, perfecto. Alguien te dijo, alguien te lo puso y... Sí. Qué increíble. ¿Puedo poner las uñas? Sí, obvio. Mostré la cámara, mostré la cámara. ¿Puedo poner las uñas? Bien, ahí está. Ahí sí. Qué increíble, se usan así. No, ya había visto nunca. Sí, sí. Yo estoy acostumbrada. Qué trabajo. Sí, la verdad que sí. Mandar un WhatsApp, por ejemplo. ¿Qué? Mandar un WhatsApp. No, yo ya estoy, ya es. ¿Cómo maneja el celular con esas uñas? Ya estoy acostumbrada, cocino, todo. Es tipo, ya forman parte de mí. Ah, muy bien. Sí, sí. Está perfecto. Bueno, a ver, eso lo de Kim... No, lo de Kim en realidad fue el título, yo, Anto Zia Baglia, la Kim Kardashian, uruguayo, yo no soy Kim Kardashian, yo soy Anto Zia Baglia, y a mí la gente me conoce como Anto Zia Baglia. Está bien. En realidad el título se le puso así, yo el título no lo elegí. Nada, decidieron poner eso, en Uruguay vieron que garpan los títulos bizarros. Decidieron poner eso, ¿dónde? En la revista. En la revista a la cual vos vas a demandar. Sí, voy. ¿Le vas a hacer una demanda? Sí. Mostrame, ahí está Inzu. Ahí la tiene Inzu. ¿Por qué? Pero explícanos por qué, esa es la nota que está adentro de la TAM, adentro, de la revista, en la página 19. En la lista. Este, ¿por qué decimos eso? Porque vos le haces una demanda porque a vos te habían dicho que salías en la tapa. Claro, lo que pasó es que a mí me prometieron una, igual la demanda, yo quiero aclarar algo, la demanda no es por no ser tapa, la demanda es porque a mí se me prometió una tapa, dos días antes de que salga la revista me dicen que no, que al final no iba a ser tapa porque las fotos no habían entrado en tiempo y en fecha y yo ahí agarré y dije, era mentira, las fotos entraron en tiempo y en forma. No, pero las fotos están, ya las vimos. Están dentro. Las de la tapa. Al cierre de la revista, dicen. Claro, el de la tapa. Ah. Que no habían entrado en tiempo y en forma, entonces no iba a ser tapa, que iba a salir otra chica que, o sea, no sé quién es, pero bueno. Y me dicen, no, al final no vas a salir, yo digo, no, ¿cómo que no voy a salir? Fue lo que acordamos, vamos a buscar una solución, algo, de última cambiamos de sábado mi tapa y listo, porque yo se hizo tú una promoción. A ver, seguro, vos le dijiste. Bueno, y estos me avisan un jueves a la... Pero vos le propusiste, cambiemos de sábado. Claro, sí, yo busqué soluciones. Sí, sí, sí. Ya que tenías la producción hecha, todo armado. Claro, las fotos se mandaron el domingo. A mí el jueves me mandan un mensaje a la madrugada de los jueves a la una de la mañana y me dicen, no, al final no vas a hacer tapa, que no llegaron en tiempo de informe. Yo les digo, pero como si ayer ustedes me estaban pasando el título, el miércoles me estaban pasando el título, ¿qué iba a hacer la Kim Kardashian charrúa? Que dije, por favor, no me pongan ese título, muy bizarro. Y tal, después ellos buscaron el Kim Kardashian uruguaya y les dije, no, lo que quedamos fue una tapa, yo si no soy tapa, no quiero salir directamente adentro de la revista. Pará, pará, vamos despacito porque así yo quiero entenderlo. Bien. O sea, además, no es por no ser tapa, sino porque vos le dijiste que no saliera la nota. Claro, yo les dije, si no soy tapa, no sale la nota. No sale la nota, yo adentro de la revista no quiero salir. Y me dijeron, bueno, pero vas a salir adentro en un par de hojas. No, no, o sea, lo acordado fue... Vos, esto que me estás contando a mí, ¿tiene algún registro? Sí, obvio. ¿Algún chat de WhatsApp? Sí, obvio. ¿Alguna charla grabada? Todo lo tengo en WhatsApp, todo. Todo, todo, todo. ¿La charla con quién? Con la gente de la revista. ¿Y no tenés nombre? ¿No sabés quién es? Todos sabemos quiénes son los de la revista. ¿Miguel Bardesio? El dueño de la revista. O sea... ¿El dueño de la revista es el de otro país? No, el encargado de la edición de WhatsApp. ¿El director? Bardesio. Bardesio. El dueño es el diario. Todos sabemos quiénes son. Bien. Bueno, todos, no, la gente no. Bueno, los de acá. ¿No los podés nombrar? ¿No los podés nombrar? ¿Porque tu abogada te aconsejó o algo? Hay cosas que capaz que no puedo... Pero pará, ¿eso que tenés ahí qué es? Esto es la intimación que se hizo el mismo jueves cuando ellos me clavaron el visto. Yo mandé una intimación donde se prohibía el uso de mi imagen, que no podían sacar ni la entrevista ni mis fotos. Guau. Acá el problema, en realidad, es que se sacaron mis fotos y la entrevista, igual, no fue un tema de etapa, yo... La etapa a mí no me iba a cambiar la vida. No voy a... No lo puedo mostrar al aire porque tiene datos personales. Ah, igual mirá que mi abogado dijo que no había problema. ¿Sí? ¿Está tu abogado ahí? Sí, Mario Moll, por ahí anda. Ah, está el abogado. Ah, está el abogado. Sí, está mi abogado. Bueno, está bien. Esto es un acta de solicitud. Igual en la segunda página no hay datos y dice, Clara, la intimación que se... ¿Lo que está... ¿Esto? Aquella. Que se prohíbe el uso de mi imagen y no hay ningún dato personal, creo. ¿Cómo es la primer charla? ¿Te convocan? O sea, alguien te llama y te dice, mirá, ¿nos interesa en que estés en la revista? ¿Cómo es? ¿Cómo es el primer contacto? El primer contacto, en realidad, fue en Punta del Este, que me querían hacer solo una entrevista, que no iba a ser tapa, iba a ser tipo entrevista, tipo web, así grabada. Y al final como que no la hicimos y después a los meses me hablan y me dicen, queremos que seas tapa y se comunican por Instagram y después por WhatsApp. Está todo registrado en WhatsApp. Como consecuencia del incumplimiento de la señora Zia Baglia, intima a Miguel Bardezio de la revista Sado Show y al diario El País a que si ella no figura en la portada de la revista Sado Show, los intima y prohíbe totalmente a que no utilicen su imagen en ninguna parte interior de la revista, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes. y solicito a la escribana, perdón, se constituyan, etcétera, etcétera. O sea... Esa intimación se mandó el mismo jueves cuando ellos me avisaron... Esto lo mandaste el jueves antes de que saliera la revista. Sí, antes. O sea, ellos me avisaron en la madrugada del jueves a la... Pero ahora, perdón, ¿captá el abogado ya? Sí, Mario Moll, por ahí. O sea, pero es un... Si vos le mandás una intimación, ellos de ninguna manera pueden publicar. No. Nada. No lo pueden publicar. Y lo publicaron igual. Sí, lo publicaron igual. O sea, bajo riesgo de que vos le hagas una demanda. Sí, sí. Y cual es un hecho, digamos. Claro. Para entender una cosa, ¿no? Entiendo que estés enojada, según lo que vos relatás... Sí, para mí fue una falta de educación. Bueno, te dijeron que era una cosa, después hicieron otra y a pesar de que vos no querías, la hicieron igual. Eso lo entiendo. Pero la pregunta es, ¿vos cómo te sentiste? ¿Estafada, dirías? No, estafada no. Me pareció una tomada de pelo, porque bueno, se hizo tú una producción, maquilladora, estilista, todo. ¿Te hiciste cargo vos de todo eso? Sí, todo yo. ¿Vos te hiciste cargo de la producción? Sí, porque... O sea, eso costó un dinero, costó mover gente, tiempo. Sí, pero esa realidad, obviamente, fue como una tomada de pelo al equipo, pero... No, digo que si te hiciste cargo, eso es un agravante. Claro. Sí, yo me hice cargo de todo porque el fotógrafo se había agarrado COVID o algo así, dije, bueno, estábamos como en fecha, sí, dije, yo consigo todo. Está. Pero hiciste todo eso porque ibas a salir en la tapa, si no, no lo hacías. O sea, si me decían, salís en el medio de la revista, ok, salgo en el medio, pero se hizo todo, se promocionó una semana antes, todo. Si no entraba en el domingo, ¿por qué no me avisaba en el domingo y no se le daba y de repente no podés cumplir con eso? Primero, porque me pregunto también, a ver, con la inocencia que corresponde, porque digo, yo como persona de los medios también en un momento me tocó salir en revista, salir en el medio y siempre es promoción, siempre está bueno, siempre sirve en algún punto. Entonces, cuando te escucho decir, no, en el medio no quiero salir, me pregunto bien ¿por qué? Porque también está bueno promocionarse, más allá de la demanda, más allá de este señor o de la revista, lo que hayan cumplido, ¿no? Si a mí me ofrecieron una tapa, se hizo todo un movimiento para la tapa, si a mí me decían salís en el interior de la revista, seguramente decía que sí, pero a mí no me sirve que me vendan como tapa y que después al medio de la revista, no. A ver, si entendí bien, a ver, vos hiciste toda la producción, te hiciste cargo de toda la... Una tomada de pelo también para todo mi equipo, yo estaba lukeada con todos los looks de Steven Vázquez que todavía no habían ni salido ni nada, todo porque iba a hacer tapa y me ponen en la página número 19, la parte de la educación. Sinceramente te lo digo con todo respeto, te lo voy a preguntar porque yo no leí la revista. Ok. ¿Pero tú sos modelo? Sí, soy modelo. Ah, bien. Tu profesión es modelo. Sí. Además sos, de alguna manera, ¿cómo es que se dice? Influencer. Influencer. Sos influencer, ¿no? Sí. Y 80.000 seguidores. ¿80.000? Sí, 80.000 seguidores. Tienes mucho acá en Uruguay, 80.000 seguidores. Claro. Sí, claro. Muchísimo. No sé quién cardás son, pero... No, 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 no te revolvé. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque ahora que te miro, ¿a vos en un momento no te habían vinculado con un hecho que te habían parecido? Vos creo que hasta saliste a aclarar que no eras vos, estabas... ¿Te habían involucrado en un hecho de un equipo de fútbol? Ah, sí, sí, me habían involucrado, sí. Se había filtrado como una cadena en WhatsApp donde se compartieron fotos y también estuvo Mario Mola a cargo del caso también. ¿Habías participado de un evento donde se dijo que algunos jugadores de fútbol habían estado? Sí, sí, ahí... Pero no. No, 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 yo salí a aclarar todo, Mario Mola estuvo también a cargo del caso y todo. Y ahí, pero ahí para el abogado, o sea que hubo gente que tuvo que bajar publicaciones o... ¿Cómo, cómo? No, pero... ¿Tu abogado a quién intimó por esos dichos? La realidad... Eso la verdad que no lo tengo muy claro porque él se encargó de todo, pero... A las redes, a la gente que lo molesta. Venga acá, doctor, acá, capaz que lo escucho más. Si usted no quiere salir, no se preocupe, pero no se haga problema. Se hizo en delitos informáticos la denuncia. Ah, se hizo en delitos informáticos. Ah, perfecto. Porque ese comentario le salió en las redes. Se hizo en la denuncia en delitos informáticos y se está llevando en delitos informáticos. Perfecto, perfecto. Bueno, esto sigue con... Se viene audiencia, se viene... Sí, claramente. Y vos vas a seguir hasta el final. Obviamente. ¿Qué le reclamás? ¿Plata? No, 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 esto no es un tema de plata, se podrán imaginar. Pero nada, las cosas están mal hechas. Yo la realidad es que busqué soluciones en cambiar la tapa. A mí me pareció... ¿Qué pasaba? Si ellos a mí no me sacaban en la revista, seguramente está... O sea, mal de su parte, pero si a mí no me sacaban en la revista, esto no iba a pasar. Yo lo que pedía, yo lo que dije fue... ¿Tapa o nada? Ok, no soy tapa, no me sacan adentro. Se hizo tú una promoción, todo. Pero una vez que ya pasó eso, uno puede entender, bueno, como decís vos, fueron mal educados. Sí, sí, una falta de education tremenda. Pero hay algo legal, hay de dónde agarrarse legalmente. Tu abogado te dijo, bueno, pero esto podemos hacer un reclamo de otro tipo. Claro, obviamente, si no... No, claro, por eso. Ahí estamos viendo el audio. Entonces, la pregunta es qué reclamás. Un pedido de disculpas, no hace falta que te lo haga en juzgado. Eso lo tiene claro mi abogado. No, está bien, está bien, está bien. Una pregunta. ¿Vivés con un narco? El perro, sí. Narco se llama el perro. Sí, narco. ¿Le pusiste narco al perro? Sí, en realidad es de mi hermano el perro y bueno, con los amigos eligieron ese nombre. Narco se llama así. Y lo de la plata, sorteás en tu cuenta de Instagram dinero, ¿cómo es eso? ¿Qué relación tenés con el dinero y cómo se te ocurrió ponerlo como premio, como premio para tus seguidores? Yo la idea la saqué de Argentina, en realidad, que los sorteos de la plata. Fui la primera en Uruguay en hacerlos. La realidad es que nos juntamos con marcas, ellos me dan la plata, se sortea y ese es el premio. Y hay veces que los sorteo yo por mi parte de regalo a mis seguidores. Ahí va. Anto, ¿estás con proyecto para lanzarte cantante? Sí, también. ¿Qué pasa eso? Pronto, muy pronto me voy a estar largando como cantante. ¿Qué género? ¿Qué género? ¿Dónde te vamos a escuchar? Va a ser tipo, no sé si puedo adelantar, me van a matar, pero sí, va a ser como un reggaetón con trap, sí. Junto a Ana y Producciones. ¿Tipo a Agus Padilla? No, no, no. Ah, no. O sea, ahí. Por ahí. Parecido. Va a ser mi estilo. Agus, sí, es su amiga. Sí, es mi mejor amiga, le mando un beso, la amo, sí, sí, somos amigas. Bien, para cerrar, porque no tengo más tiempo, pero concretamente creo que nos preguntamos todos, ya lo preguntamos. ¿Qué le estás pidiendo a la revista? ¿La estás demandando? Pero le estás pidiendo. No, yo lo estoy demandando por mi uso. ¿Dinero? ¿Culpas? ¿Qué es lo que, en qué consiste el reclamo? ¿Qué le reclamas? En realidad, por el mal, por cómo se manejaron y que fue una falta de respetación tremenda, pero la realidad es que eso lo tiene claro mi abogado, porque acá no es un tema de plata que yo... Doctor, doctor, en este caso, ¿qué es dinero? No, va a ser dinero porque ella interactuó con sus 80.000 seguidores que salen en la tapa. Bien. No, igual a mí ahora yo no me interesa salir en la tapa, lo aviso por las dudas. Pero no me interesa, perdónenme, ¿qué le reclama a usted? ¿Y los daños y perjuicios? Ah, dinero. No, está perfecto. No, porque ella interactuó con los 80.000 seguidores durante una semana que iba a salir. Perfecto. Y ahí quedó, que lo diga ella. Perfecto. Daños y perjuicios está bien. Pero está bien. O sea, fuiste dañada y fuiste perjudicada. Claramente, sí, sí. Así te sentiste, además. Obviamente, sí. Bien. Anto, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Nosotros, viste, te invitamos y cumplimos, no sé si la cosa que... No. Obviamente. Gracias, doctor, también por participar, ¿eh? Muchas gracias. Le agradezco, gracias. Gracias y bueno, que se arregle todo. Bueno, muchas gracias. A pesar que se juntan y producen otra tapa, bueno, no sé. No hay segundas oportunidades. Opa. Señores, un aplauso grande. A todos. Muchas gracias. Anto, se apaga el día.